El Centro de Tuxtla Gutiérrez se encuentra de fiesta hasta el 22 de octubre, día en que se celebra al Cristo que se conoce como el Señor del Calvario. Lo programamos con actividades litúrgicas, primeramente, siete y media de la mañana y seis de la tarde, la Santa Misa. También tenemos por las tardes, terminando la Eucaristía, eventos culturales. Con un programa de actividades culturales y litúrgicas, vieron a conocer que en este 2024 celebrarán a lo grande al santo patrono de este templo que se ubica junto al mercado más antiguo de Tuxtla Gutiérrez. El día 21 la marimba Seguridad Pública a partir de las 7 de la noche y el día 22 la marimba Poli de Tuxtla también a las 7 de la noche. Pero a las 4 y media haremos el tradicional desfile de carros alegóricos. Las actividades se intensificarán desde el 19 de octubre, por lo que reiteraron la invitación a la ciudadanía para acudir a los festejos. Pues queremos invitarlos a toda la ciudadanía, a todo Tuxtla, a todo Chiapas, si gustan acompañarnos el 18, 19, 20, 21 y 22, en especial el día 19 y el día 22, para revivir nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.